El Reino de la Vida El Reino de la Vida El Reino de la Vida No puedo creer que la gente está entendiéndome ropa en estos alambres hoy. A veces las voy a quitar todas y ahí. Todas las voy a quitar, que vaya tendré de ropa para otro lado, porque si ella no tiene alambre, que mire a ver si pone alambre para otro lado. No quiero nada aquí. Tiene otra ropa ahí. Que venga a buscarla ahora y que no entiendo. Tenía yo que empezar a salir y ensuciarse la madera. La voy a hacer, que venga a tender ropa otra vez. Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Dios mío, ¿qué pasó aquí? Dígame. Pero usted no tiene ni que preguntarlo eso, porque usted tiene que saber que fui yo que se la tiré la ropa ahí. ¿Pero por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted hizo eso? No quiero ropa tendría en este alambre, se lo digo desde ahora. Esta división es mía, es mía esa división. Usted no puede venir a mandar en ella, es mía. Es suya, o sea, que fue usted que la puso ahí. Fue usted que la puso. Usted compró ahora, usted no puede venir a hacer eso, usted compró ahora. Usted no sabe con el sacrificio que uno montó eso, usted no puede venir ahora a adueñarse de eso. Se lo estoy diciendo a la buena, no metiendo ropa ahí, porque ropa que yo encuentre ahí se la voy a romper o se la voy a quemar. Mira que tengo el basurero ahí para quemarlo. No me van a echársela toda ahí al basurero y quemársela también. Usted no, no, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer eso porque yo toda la vida he extendido mi ropa y quedó lo que lavo. Mire, si usted quiere encontrar el que extender tenga, coge ese alambre y tienda ahí en ese alambre. Mire, usted no sabe con el sacrificio que uno lava, usted no sabe con el sacrificio, porque supongo que usted no lava. Usted no sabe el sacrificio que da a uno lavar y vea la condición que usted me puso esa ropa. Venga de este lado a lavar, venga, venga. Yo se la voy a lavar, claro que sí, pero espérenlo. ¡Epa! Sí, ahora mismo, espérenme ahí de su lado. Pero que usted compró ahora y qué mal vivía que usted tiene. Usted ha sido donde usted vivía. Como usted lo quiera decir, sea allá, sea aquí como usted quiera, pero no quiero ropa ahí. Bueno, yo lo siento por usted, pero yo toda la vida he extendido aquí. Usted no puede venir con eso ahora. Usted como que le gusta. No, no es que me gusta, es que toda la vida yo he extendido ahí. Usted no puede venir ahora a querer adueñarse de eso, pero y vea, ¿qué proporciones son esas? Yo se la vertía a usted y le dije que se le iba a quemar la ropa. Se la voy a quemar. Se la voy a quemar. Se la voy a quemar. Quíteme la ropa de ahí a la buena. A la buena lo está diciendo. ¿Qué es lo que usted está creyendo? Usted dígame. No metiendo ropa ahí. Se lo estoy diciendo hoy. No metiendo ropa que no quiero ropa en este alambre. Que me tiene todo el alambre en el suelo. Usted no lo puso usted. Usted no puso este alambre. Usted no puso este alambre. Usted no puede venir ahora a querer. A querer y que supuestamente a que nadie extiende ahí. Pero ven aquí y eso. El alambre me pertenece a mí porque yo supongo que fueron los dueños de este solar que lo pusieron ahí. Mire. 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 Ese alambre. Esa división es mía. De ahí para acá. Es mío. Yo hago lo que quiera de ahí para acá. Sí. Mire. De ahí para allá. Ese alambre me pertenece a mi de ahí para allá. Usted hace lo que usted quiera. Si usted quiere poner un alambre ahí en esa parte usted lo pone. Mire. Pero en este no metiendo ropa. Mire. Para que usted ya no sigamos la. Mire. Mire lo que le voy a hacer. Usted no venga a coger puestos que son. Ahora usted compró eso y ahora usted se adueñado de eso. No venga. Mire. Yo la voy a lavar porque mire. Yo sinceramente. Yo me conozco. Yo voy a. Lo que está. Eso es lo que usted tiene que hacer. Mire. Con ese pedazo de alambre. Mire. A ver donde usted lo engancha por ahí. Que se ponga tendela para allá. Si le encuentro otra ropa ahí. Ya usted sabe lo que le voy a hacer. Se la quemo. Quieren poner uno de relajo. Que todos los alambres lo tienen dañado a uno. Mami. ¿Qué es lo que pasa? Que te escucha discutiendo. Tú sabes que el hombre vendió eso ahí. Y lo compró una mujer. Que esa mujer se le ve. Que tiene un mal vivir terrible. Tú sabes lo que hizo. Agarró la ropa. Tú sabes con el sacrificio que uno lava. Que a veces uno no quiere ni lavar. Que lo hace ya por compromiso. Y ella agarró la ropa que yo la atendí ahí. Y me la tiró al suelo. Y como esa vieja vino a tirarte esa ropa para el suelo. Ella se está volviendo loca. Ella no quiere que no tienda nadie ahí. Donde esa división es de los dos. Pero ella compró ese solar hace dos días. Ella está cogiendo puestos ella ahí. No quiere que tiendan ropa ahí. Ya tú vas a ver. Vino a sí mismo a coger puestos. Ahí fue que ella vino. Tú veras déjame hablar con ella. Mira muchacha. Ten cuenta que te conozco. Hágame el favor señora. Y soy señorita. Señorita de qué? Para usted. ¿Por qué usted le tomó la ropa a mi mamá que la atendió ahí? Porque ese alambre no es de ustedes. Para ustedes también teniendo ropa ahí. ¿Y ese alambre lo puso usted? Bueno lo pusieron seguro los dueños de este solar. Lo que había. Nosotros pusimos ese alambre. Nosotros cerramos este solar. Ustedes se creen que porque yo compré esto aquí. Ustedes creen que van a ser con ese alambre lo que ustedes quieran. Pero que ese alambre lo pusimos nosotros. Sí, cómo no lo pusieron. Verdaderamente a usted se le nota que usted tiene un mal vivir. Bueno si yo tengo mal vivir es problema mío. Ustedes son los que no tienen que meterse en ese alambre. Pero que ese alambre lo pusimos nosotros. Usted no tiene derecho. Usted no está tumbando la ropa. Mira si yo encuentro una ropa ahí. Se lo dije a tu mamá. Claro que la vamos a poner. Se la voy a quemar. Pero usted si atreve. Se la voy a quemar. Con qué derecho usted le va a quemar la ropa. Se lo estoy diciendo a la buena. Y mire esa mata estaba llena de guayaba cuando yo vine en estos días aquí. Y no le veo ni una segurita que fue usted que se la comió. Esa guayaba me la comí yo y me como los cataños. Usted también si tengo que comer me la como. Es que son metiches ustedes. Usted la metiche. Usted no tiene que estarle diciendo a mi mamá que no tiene ropa ahí. Que ese alambre no lo puso usted. Fue usted que lo compró. Entonces tú lo que quieres decir es que tú te estás metiendo para acá. Para eso era mío. El dueño anterior de eso me dejaba entrar. Entonces yo entré y busqué una guayaba. Para que él me dijo que la tumbara antes de meterle a usted. Ya no es el dueño de aquel que está aquí. Ahora soy yo. Y el que yo encuentre aquí hasta preso lo meto. Ya lo sabe. No quiero a nadie en este pedazo. Que yo encuentre esa mata otra vez así sin guayaba. Y esa mata de cataño. No quiero ver la mata mía aquí. Todos los frutos tirados en el suelo. Haciendo desorden ustedes de aquí o que se lo coman. No tiene problema. Usted tiene un mal vivir que sinceramente. Usted quiere. Mira lo que yo tengo en la mano. Usted quiere. Pero usted se atreve. Usted quiere. Usted se atreve. Pero con qué fuerza. Póngamele la mano y la mato otra vez. Póngale. No, yo no voy a entrar para allá. Pero la ropa la voy a atender. Porque así alambre no lo puso usted. Bueno. Pues si tú quieres atenderla, tú la atiendes para que tú sepas. Yo la voy a buscar para ver si usted me la va a quitar. Una fresca. Vieja metiche. Tú vas a ver quién era metiche. Siéndome a mí incómoda y temprano hoy. Saludos vecina. Saludos. Yo vine a ver si usted me regala aunque sea docataño. Ah, sí. Está bien esa. Y tú quieres poder venir. Todo lo que tú te quieras llevar, te lo llevas. Pues está bien. Sí. Ya yo sé entonces. Claro. Cuando necesite uno. Lo que yo no quiero es que esa gente de ahí me estén cogiendo nada mía aquí. Esa gente me están haciendo incómoda aquí. Y empezando yo a comprar esto. Y ya tú sabes todas las dificultades. ¿Por qué pasó ahora? Bueno. De vecina chimosa. Solo de curiosidad para saber ya que usted me habló. No, yo llegué aquí. Lo primero que miro para allá es un tendedero de ropa. Como que ese alambre está ahí para atender ropa. No, ya eso es mucha frescura de ella. Pues ya ella no puede poner ropa ahí en ese tendedero. No puede ser la división. Es que no, es que yo no se lo voy a soportar eso. Si ellos lo hacían cuando estaba el otro dueño de esto aquí. Conmigo, ¿no lo van a hacer? Ah, no, no. Ese hombre era un amor con todos los vecinos. Ese hombre no tenía problemas con nadie. Sí, pero el hecho de que uno quiera una gente no es para dejar que el otro se le encaramearía. Porque ya me está entendiendo la ropa ahí. Pero eso sí. Toda la quita del alambre y se la tiré para allá, que se le ensuciara. No, ya veo que usted es diferente al anterior dueño. Usted no está fácil. No. Está bien hecho. Bien hecho. Porque ya no puede poner ropa ahí. Eso es mucha frescura. Es que no. Usted se mudó y ese tendedero le pertenece. Ella no puede estar poniendo ropa ahí. Yo no le voy a soportar eso. Mira, se comieron todas las guayabas. Los cataños parece que está esperando lo que están también. Y se metieron en el solar a comerle la guayaba. Pues la hija de ella me dijo. Esa como que ella era la que se había comido la guayaba. Esa una. Esa una. Esa freca. Se está pasando mucho. Eso sí que se la guayaba. Claro que se está pasando. Porque ya no puede venir. La mamá tiende ropa en el alambre y también vende la hija a comerle la guayaba. Usted tiene que sacar la palo. La hija si la encontraba era pues freca. Esperándola que se entren aquí. Porque yo la voy a estar acechando. Es que yo encuentre aquí sabe que al que sea preso va a llegar. Ya que lo apagalo porque yo no tiene que estar metido en un solar que no es de ellos. Que se preparen que ellos no van a hacer conmigo lo que ellos hacían con el otro. Claro. Aquí esto va a cambiar. Aquí si yo mira yo voy a construir aquí en este pedazo. Ah. Claro. Yo tengo eso en mente para ver si construyo aquí. Que aunque no me mude aquí. Pueda mudar una gente aquí. Pero voy a construir. Y cuando viene a ver tú sabes que cualquier cosa puede depender de aquí. Yo sé que son ellos. Claro. Usted es lo que tiene que hacer después si va a trancar. Si va a construir y trancar eso con blow. Pon una pared de blow. Bueno pues como te dije entonces si tú quieres llevarte los cataños que tú quieras. Y como yo lo voy a tumbar vecina. Como usted no tiene con que tumbarlo. No mira a ver si también quiere que yo me suba a tumbártelo. No pero dígame. Pero si es para darme esa cuenta mejor no me de nada. No no es que no te de nada. Pero que tú estás como muy cómoda porque si te estoy diciendo que te lo lleve. No yo le pregunto a pensar que usted tenía una vara por ahí. No. No parece que tú lo que quieres es que yo también me suba a la tumba. No está fácil entonces. Bueno pues te ve entonces. Yo lo vengo a buscar ahí ahorita. ¿A buscar a quien te lo tumba? Voy a ver si voy a encontrar. Nos vemos. Mierda de verdad que la gente pero iban incómodo. Hasta que yo lo tumba los cataños no se confirma con que se lo den. Hay que tumbárselo también. Que no en el favor de mí. Gente. ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Johannine! ¡Corre! ¿Qué tengo que correr ahí, tío? Te voy a ver. Te voy a ver si yo no... Yo no te dije a ti que no me cruzara. Fue para acá, para este lado. Sí, pero esa mata de cataño tiene esos cataños llenos. Usted no puede ser así tan miserable. Miserables no, que es que tú estás de intrusa, eh. Poniéndole la mano a lo que no es tuyo. Mira cómo me tiene ese alambre, todo dañado ahí. Pero que el dueño que era antes de eso, no dio permiso a mi madre a mí de coger los frutos, porque se están perdiendo. Pero eso fue ese antiguo dueño, no yo. Yo no le daba permiso a ustedes. Es que usted no puede ser así. Mira cómo están los cataños en el suelo, todo dañándose, pudriéndose. Y mira, con otro, tú también estás de cómplice de ella, entrándote a cosas ajenas. No, pero yo no sabía de eso. Tú no sabías de eso, pero estaba metida aquí y no sabía. No sabía que ella era la dueña de eso. Ah, era la dueña. Pues sigue involucrándote con ella. Que te va a quedar embarrada, porque mira lo que ella está haciendo. Entrando a robar aquí, que ya está. Esto es mío. A robar no, porque yo tenía un permiso de eso. Que usted sea así, tan miserable y tan muerta de hambre. Esos son sus problemas. Mira cómo están los cataños ahí. Que se pierdan mejor ahí, que se pierdan. Pero que usted no puede venir hasta de intrusa para acá. Ven, Johanny, ven, ven. Y si te pone otra vez a entrar para acá, te voy a ratrillar con este ratrillo, eh. Te voy a encontrar aquí, que tú vas a ver. Que yo te encuentre otra vez. Yo vine a buscar los cataños. No diga que usted vino a buscar los cataños. Usted vino a llevarse la mata de cataños. No, pero no sea extremista, porque usted sabe que la mata de cataños no va a caer en la cubeta. Pero usted me dijo a mí que viniera a buscar todo lo que yo quisiera, entonces yo traje la cubeta a picharlo ahí. Sí, pero tú podías venir a llevar estos dos, no traje una cubeta. Y una escalera de la mata que la van a tomar también. Bueno, lo que sea, usted me dio el permiso, que me llevara lo necesario. No le voy a dar nada. Yo vine a tomar los cataños, a tomar los cataños a ella, porque ella no me voy a traer de baile aquí. A tomar esos cataños de tan lejos. ¿Y por qué no lo va a dar? Estoy incómoda con esta gente aquí, que todo el mundo me quiere coger de relajo. Esas mujeres de ahí me tienen a mi cansada, que vengo a trabajar aquí en este solar, y lo que encuentro es todo desastre, tendiendo ropa, vienen y me roban todo aquí también. Y ahora que usted quiera venir a llevar eso, está lo que queda, no. No, no lo voy a dar nada, vean, se me salen de aquí, que yo no quiero nada con nadie. Yo veo que usted como la jarva, con dos bocas. ¿Cómo que usted decía ella que venga a tumbar uno cataño? Ahora usted le va a decir que no se lo va a dar. No, porque que se quieren aprovechar. Después, si le doy lo primero, ya por ahí viene el pueblo entero, viene a buscar de aquí. No, usted no tiene conciencia, usted es una mujer engreída. Todo lo que tenía que decir, entonces, desde el príncipe, que no podía darlo, y no hace que uno pida su tiempo, buscándolo a él para venir, entonces, acertarle con que no lo va a dar. Porque su problema, yo no puedo pagar su problema. Yo vengo de muy lejos. Lo vamos a tumbar los cataños, porque yo vengo de muy lejos. Ságanseme de aquí, para no ratrillarlo a ustedes también. Ustedes, si usted le dio a cataño a ella, ¿cómo usted hace que no salgamos de aquí? Ságanse, que no quiero gente aquí, no le voy a dar nada, vaya usted de aquí, vaya. Está bien de que la cosa es suya, pero si usted me da con ese ratillo, yo le doy yo con la cubeta. Esa mujer, miren la miseria, miren la miseria. Esa mujer, miren la miseria en la calle. Está de hambre. Vámonos, déjala que se coma su cataño. ¿Y hasta que yo le haga la trilla? Déjala ahí, porque se coma su cataño. Lo que pasa es que yo no sabía que te hubiese vendido ese solar. ¿Te lo sabía? No, usted sabe que cuando usted lo tenía, nosotros teníamos acceso a los frutos. Por ejemplo, tomábamos los cataños, tomábamos los guineos, la guayaba. Y bueno, usted no daba el permiso para todo eso, pero nosotros no sabíamos que usted lo hubiese vendido. Y a una persona muy incómoda, por supuesto. Esta mañana estaba yo lavando y puse la ropa ahí. Usted sabe que esa división es de los dos. Claro, claro. Sí, entonces yo puse la ropa ahí. ¿Usted sabe lo que hizo? Que la agarró, me la tiró al suelo porque ella no quiere nada ahí. La verdad. Sí. Y esta tarde viene una amiga de la hija mía. Y Bandy que tomó un cataño para hacer un frito y le hizo salir corriendo. No, pero uno se ríe. Pero miren, toda esta situación está difícil. Entonces yo quiero ver si usted habla con ella y le dice que usted fue el que no dio acceso a todo esto. A ver si esa mujer entra en razón. Bueno, yo le voy a decir la verdad, yo lo siento por usted. Es verdad que cuando yo estaba, era el dueño, usted podía pasar y coger lo que sea. Teníamos esa relación, pero ya usted sabe que yo vendí. Es una propiedad privada, yo no puedo hacer nada ahí. En cierto sentido ella tendría su razón, usted sabe. Dice un dicho que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces yo pienso que ustedes deberían respetar esa parte ahí, ¿verdad? Entonces, con respecto a la ropa aquí, es verdad que esa división es de las dos. Yo le aconsejo que hablen, ¿verdad? Que hablen como vecina y se pongan de acuerdo porque no se puede hacer más nada. Yo mismo no puedo exigirle nada a ella porque a ella yo le vendí. ¿Ustedes me entienden? Entonces, lo bueno es que ustedes hablen y se pongan de acuerdo en el asunto de la ropa. Y si ustedes quieren algo de ahí, de ella, yo digo que usted puede pedírselo como usted se me acercó a mí, como educación, ¿verdad? Y yo vi que usted necesitaba y yo le daba todo. Yo pienso que ella también le puede dar eso si ustedes hablan bien, ¿sabes? Tú sabes, David, que ahora que tú dices eso, y es verdad. Claro, imagínatelo. Porque es que nadie puede entrar a una propiedad privada sin permiso. Nosotros lo hicimos muy mal. Aún conociendo, ya que yo hubiese comprado, la hija mía se entró. Eso estuvo mal por la hija mía. Claro, deberían hablar con ella. Lo malo que yo vi de la ropa que ella me la tiró ahí, pero... Ah, le tienen que hablar en ese caso, o sea, para que se pongan de acuerdo con la ropa. Porque es que es verdad, la división es de los dos. Sí. Tú sabes, ella se fue. Seguro ella viene mañana o viene más tarde, o sea, pero cuando ella venga, yo voy a hablar con ella. Y gracias, David, por venir y... No, y escúcheme usted, que no puedo hacer más nada ahí. Ya usted sabe. Sí, gracias, David. Cuídese vecino. Dígame. 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 Quiero brindarle un poco de café. Está brindándome café. Sí. Vecina, también al mismo tiempo, para pedirle disculpas por los inconvenientes que hemos tenido, le pido disculpas por la hija mía, porque entró sin pedirle permiso a usted. En realidad, es verdad, es una propiedad privada, ya le pertenece a usted, y nosotros no podemos, como que dice, abusar de eso, de esa confianza que nosotros teníamos antes con usted. Y yo quiero que me disculpe por lo inconveniente que hemos tenido. Está bien, no se preocupe que... Yo entiendo que ustedes tenían una relación diferente con el antiguo dueño, que él le permitía hacer todo eso. Pero no va a haber problema, yo tengo esa mata ahí, y tiene mucho castaño. Cuando ustedes quieran, ustedes nada más tienen que decirme, lo que yo no quiero es que lo alambre, usted sabe, porque nos afecta al lado. Que tratemos de arreglar entre los dos y mantenerlo siempre como así, usted sabe, porque puede venir cualquier otra persona y pasar. Y que lo arreglemos siempre, que lo mantengamos siempre la división bien organizadita, pero no va a haber problema entre nosotras. De eso mismo quería hablar con usted, porque quería que entre las dos ponernos de acuerdo, para ver si usted... O sea, tenemos que ponernos de acuerdo a las dos, para yo seguir tendiendo la ropa, y a ver que usted me dice... Usted sabe que hay una división que no pertenece a las dos, y las dos tenemos el mismo derecho. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Que si un alambre se afloja o algo, yo voy a mandarlo a arreglar. No, mire, vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Yo me voy a encargar de... Yo le voy a comprar un bollo de un alambre que hay fino, de tender ropa. Yo se lo voy a comprar para que lo ponga así, ahí cruzado, hasta... Yo lo mando a poner con cualquier gente que venga y se lo ponga. Y le hago una puestecita para cuando usted tenga que venir a buscar su castañito, porque yo no voy a hacer nada aquí ahora. Yo dentro de un tiempo, pero... Tranquila, que esas son cosas que pueden pasar, pero entre ya nosotras no va a suceder nada de eso. Gracias, gracias, gracias. Y bueno que esté café. Sí, está bueno. Bien, bueno, gracias. Y a la hija suya también puede decirle que venga, pero con la puestecita, usted sabe que los alambres no se van a dañar. Solamente los cuidamos y usted tiene su ropa bien ahí. Cómo le va a estar usted de ahora para nada. Gracias, gracias vecina, gracias. Mire la taza. Bye. Nos vemos ahorita.